Suratul Jinn Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso Dile a tu gente, oh Mohammed Me ha sido revelado que un grupo de jinn ha escuchado mi recitación del Corán Y ha dicho a los suyos Realmente hemos escuchado una recitación sorprendente Guía hacia la verdad y hemos creído en ella Y no adoraremos más que a nuestro Señor Ni lo equipararemos con nadie Y dice que nuestro Señor en su magnificencia y majestuosidad No ha tomado ninguna compañera ni ha tenido ningún hijo Y que el insensato de entre nosotros, Iblis Decía contra Allah mentiras de gran consideración Y nosotros creíamos que ni los hombres ni nosotros, los jinn, mentirían contra Allah Y entre los hombres había quienes se refugiaban en los jinn buscando protección Pero ello no hacía sino aumentar su extravío Y que los jinn se atrevieran más contra ellos Y ellos, los jinn, pensaron al igual que pensáis vosotros, oh hombres Que Allah no enviaría a ningún profeta Y dicen los jinn, intentamos alcanzar el cielo Mas lo encontramos lleno de severos ángeles guardianes Y de estrellas fugaces Antes solíamos tomar nuestras posiciones en el cielo Para escuchar lo que Allah ordenaba a los ángeles Mas quien ahora intenta hacerlo Se encuentra con una estrella fugaz acechándolo Y ahora no sabemos si algún mal va a suceder a quienes habitan la tierra O si Allah quiere guiarlos por el camino recto Y entre nosotros hay quienes son rectos y virtuosos y quienes no Somos grupos distintos y cada uno sigue su propio camino Y sabemos que no podremos escapar del castigo de Allah en la tierra Ni podremos escapar de él huyendo hacia el cielo Y cuando escuchamos el Corán creímos en él Y quien crea en su Señor no tendrá que temer ninguna injusticia Ya sea una recompensa menor a la merecida O un castigo mayor al que le correspondía Y entre nosotros hay quienes se han sometido a Allah aceptando el Islam Y quienes son injustos al rechazar la verdad Y quien haya abrazado el Islam Habrá buscado el camino correcto para estar bien guiado Y los injustos serán la línea del infierno Y los injustos serán la línea del infierno Y si quienes rechazan la verdad en la meca Hubiesen seguido el buen camino sin desviarse de él Les habríamos concedido lluvia en abundancia Después de un largo tiempo de sequía Para ponerlos a prueba y ver si eran agradecidos Y a quien se aleje de la exhortación de su Señor Allah le hará padecer un severo castigo Y los lugares de culto son para adorar solamente a Allah No invoquéis pues en ellos a nadie más que a él Y cuando el siervo de Allah Muhammad se puso en pie para rezar Los jin se agolparon a su alrededor Para escuchar su recitación Diles oh Muhammad a quienes rechazan la verdad Y quieren que la abandones Yo solo invoco a mi Señor Y no adoro a nadie más que a él Diles en verdad yo no tengo poder para perjudicaros ni para beneficiaros Diles Nadie puede protegerme del castigo de Allah Ni puedo encontrar fuera de él refugio alguno Diles en verdad Y no adoro a nada Apa a Jahanel No habanico Solo os transmito el mensaje de mi Señor, que quien desobedezca a Allah y a su mensajero, tendrá por castigo el fuego del infierno, donde permanecerá para siempre. Y cuando quienes niegan la verdad vean el castigo que les había sido prometido, sabrán quienes son los más débiles y los más insignificantes por no tener quienes los auxilien. Diles, no sé si está cerca el castigo que os ha sido prometido, o si mi Señor lo ha aplazado para más tarde. Él es el único con conocimiento absoluto del gaib, y no desvela a nadie tal conocimiento. Pero quien se despede de la palabra, y si él se despede de entre sus manos y sus manos, se despede de su cuerpo. Salvo a quien él haya escogido como mensajero y le revele lo que quiera, entonces hace que lo escolten ángeles guardianes por delante y por detrás que lo protegen. Para asegurarse de que los mensajeros transmiten sin problemas el mensaje de su señor, y su conocimiento abarca todo lo que hacen, y él lleva la cuenta de todas las cosas.